Los más de 60 millones de pesos vendidos por los pequeños productores que se dieron cita en el mercado campesino de este domingo en la Plaza del Barrio Primero de Mayo, dan cuenta del éxito de la jornada que es organizada por la Alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 66 millones 980 mil 550 pesos recaudados en las ventas de productos de la canasta familiar se registró en la tercera versión del mercado campesino, superando así la anterior jornada en esta importante actividad con la que la Administración Valledupar en orden fortalece la dinámica económica del municipio a través de la estrategia Yo le compro a Valledupar liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo. Fueron más de 70 líneas de productos de la canasta familiar los que hicieron parte de esta edición desarrollada esta vez en la Plaza del Barrio Primero de Mayo, favoreciendo a los habitantes de los más de 35 barrios que hacen parte de la Comuna 3 y alrededores. Con esta apuesta al fortalecimiento de la dinámica económica local, que contó con la participación de 51 productores y empresarios del campo provenientes de los municipios de San Diego y Pueblo Bello y los corregimientos de Atanques, Río Seco, Villa Germania, Sabana Crespo, El Perro, Aguas Blancas, Azúcar Buena y 10 veredas del norte y sur de Valledupar, se vivió el reencuentro con los ciudadanos. La mayoría de productores llegaron con ánimo de alcanzar un resultado satisfactorio y se fueron felices de lograrlo. En esta actividad, respaldada por la Oficina de Cultura Municipal, los ciudadanos accedieron a alimentos frescos y de buena calidad, sin intermediarios tales como carnes, lácteos, frutas, verduras y granos, además de una variedad de alimentos para el desayuno de la familia. De esta manera, Valledupar se sigue reactivando. Primero que todo, felicitar al alcalde, esto es un boom. Yo como soy líder del sector de la Comuna 4, es bueno que también vinculen a la Comuna 4, pero que lo hagan semanal, porque la gente vive del día a día del rebusque y podemos hacer eso, implementarlo. Es muy barato, esto está buenísimo aquí en el campesino y les damos la sugerencia que lo hagan en los sectores semanales para incentivar la productividad del campesino, que es importante y es muy bueno. Entonces yo le agradezco a Almirio Castro que tome esa iniciativa, que lo haga semanal o quincenal. Es muy bueno.